Ya empieza la gente a ir a la playa, a la piscina, a tomar los primeros baños de sol y muchos seguidores de Corporesano nos preguntan cómo preparar la piel para esa exposición al sol que vamos a tener durante los próximos meses. Y no me refiero a la protección solar, todos sabemos que tenemos que realizar una correcta protección solar cuando tenemos una exposición de nuestra cara o de nuestro cuerpo al sol, sino también de cómo preparar la piel para que el impacto del sol en nuestro cuerpo tenga el menor daño posible. Y estamos hablando de la bioestimulación lumínica. La bioestimulación lumínica es un tratamiento que lo que hace es regular el funcionamiento de los melanocitos y frenar el impacto dañino de los rayos de sol sobre la piel. Es tan importante su efecto que equivale a empezar la toma de sol como si nos hubiésemos puesto un factor 15 ya en la piel. Es un tratamiento totalmente indoloro. Se necesitan entre 4 y 7 sesiones antes de la primera exposición solar y las personas, pues ya por esta época del año, es cuando empiezan a prevenir su piel con este tratamiento antes de la exposición solar que llegará en pleno verano. ¡Gracias! ¡Gracias!